En este momento definitivamente Evo Morales es un cadáver político, es un hombre muerto que ya fue liquidado por el Tribunal Constitucional en diciembre del año pasado donde indicó de que en una sentencia constitucional Evo Morales no podría ser nunca más candidato a la presidencia. Esto es Cabildeo Digital. Bienvenidos nuevamente a Cabildeo Digital. Estamos desde Santa Cruz con el candidato a la presidencia, el abogado Jaime Solís. Compatriotas, después de una semana de caminar por distintos lugares del país y justo de lugares alejados donde no había señal de internet, no había buena comunicación vuelvo a contestarme con ustedes y bueno quiero hablar de temas que son de vital importancia para la vida democrática, para la ciudadanía, para todos los bolivianos que queremos que este país marche y funcione. Las comisiones instruyeron al nuevo directorio del MAS convocar en 90 días a un congreso estatutario para cambiar el estatuto del partido. Mandan también a la inmediata renovación de direcciones departamentales. Primeramente decirles que ayer el congreso del MAS, de Arce, ha dado por concluida la vida política de Evo Morales. Al menos ha cambiado toda la dirección política. Son antiguos actores, Fidel Surco, García y una ex ministra de Evo Morales, son la gente que asumió la conducción reemplazando a Gerardo García y a otros históricos del MAS que se habían mantenido durante 20 años en el cargo de la presidencia y vicepresidencia del MAS. han emitido una serie de resoluciones cuyo objetivo está centrado en sacarlo fuera del contexto político a Evo Morales y a todos sus seguidores, de tal forma que los que ahora son diputados y senadores no podrán ser elegidos para alguna de la próxima gestión, en tal sentido quedan fuera de la carrera política, podrán hacerlo por otros partidos, por otras siglas si existen, entonces los han sacado. Solís indica que Evo está políticamente muerto. Arce quiere acaparar el poder del MAS, de la mano del Tribunal Constitucional, interviniendo al órgano electoral. En este momento definitivamente Evo Morales es un cadáver político, es un hombre muerto, que ya fue liquidado por el Tribunal Constitucional, en diciembre del año pasado, donde indicó de que en una sentencia constitucional Evo Morales no podría ser nunca más candidato a la presidencia, porque ya lo había sido en reiteradas oportunidades. El Congreso del MAS estuvo con la presencia de vocales o miembros observadores técnicos del Tribunal Electoral. Llamar la atención que un día antes, cuando no iban a asistir los miembros del Tribunal Electoral, una sentencia constitucional de pronto ordena al Tribunal Electoral a que participen de este evento. La verdad es que qué bueno que Evo Morales se termine este bendito debate entre Evo Morales y Arce y que acabe ese enfrentamiento, porque yo creo que definitivamente por más que diga Evo Morales que el 18 va a tomar medidas, ya es un poco tarde. Si quisiera tomarlas, si se sintiera con cuerpo para tomarlas o con fuerza, las estaría tomando en este momento y no va a esperar 10 días o 15 días. La reacción va a ser tarde. La mitad de esa gente ya se va a pasar al lado de Arce. Pero este hecho nos marca algo que es demasiado complicado. Nos muestra la asquerosa manipulación de Arce y del poder ejecutivo, o sea, del gobierno, en el manejo discrecional de lo que es el Tribunal Constitucional. Al haber enviado, ordenado que la Corte Electoral vaya a observar su Congreso. Eso nos muestra definitivamente que el Tribunal Constitucional no solamente ha inhabilitado en forma definitiva, por lo menos, ya va como cerca de un año, un año y medio, y parece que con lo poco que falta para que culmine este mandato, ha cortado las manos al Poder Legislativo. Jaime Solís critica duramente a todos los asambleístas, masista, mesistas y camachistas, señala que son todos unos imbéciles, transfugas y ladrones. El Poder Legislativo, fíjense, en Pando salió una acción constitucional anulando las elecciones y por tanto las elecciones judiciales no se van a desarrollar. El Poder Legislativo está dentro de su propio laberinto, está tan enredado, está en la mediocridad de estos imbéciles, de estos senadores y diputados, todos, que todos son una manga de transfugas y ladrones, los demás, los de Arce, los de Evo y ni qué decir los de Creemos y los de Comunidad Ciudadana. Todos son una porquería, ninguno tiene la menor calidad humana. Algunos se venden, otros se entregan y otros traicionan. Han tenido la oportunidad en reiteradas veces de poder asumir la conducción del Poder Legislativo o de accionar y no hacen absolutamente nada para neutralizar al Tribunal Constitucional que los tiene atado de manos. Son tan imbéciles y tienen tanta plata que se gastan y tienen tantos asesores estos cretinos que no son capaces de iniciar un proceso penal o unirse para poder emitir una ley o cualquier acción que le corte los brazos al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ya liquidó a la Asamblea Legislativa y ahora va por el Poder Electoral. El MAS ha ido destruyendo toda la institucionalidad del país. Ahora solo queda el Poder Ejecutivo. Esto se llama dictadura. Jaime Solís denuncia que Arce ya limpió a Evo Morales y ahora va por cualquiera que levante la cabeza. Y ahora el Tribunal Constitucional no solamente ya liquidó al Poder Legislativo. Ahora ya va por el Poder Electoral, al órgano electoral. Entonces se está yendo al órgano electoral y ya lo intervino al ordenar que existan los técnicos observadores en el Congreso de Arce del MAS ya está interviniendo. En este proceso que ha vivido los últimos 17 años paulatino de desinstitucionalización han ido destruyendo todas las entidades del Estado. El Poder Legislativo, la justicia. Fíjense, la justicia está más corrupta que antes porque ahora no tienen jefe, no están prorrogados. Si quieren renuncian, si quieren no renuncian, si quieren siguen, si quieren no siguen. La justicia anda totalmente a la deriva. La Fiscalía pronto cumple su mandato no sabemos si vendrá un interinato o qué manipulación irá a hacer el Tribunal Constitucional para que continúe o cámbienlo a la enchipa por otro. La cuestión es que todo está destruido. Las superintendencias que existían ahora llamadas autoridades de cada uno de los rubros que tienen que ver con pensiones, con seguros, con finanzas, etcétera, etcétera, ninguna funciona. entonces no funciona absolutamente nada en el país excepto el Poder Ejecutivo. Y cuando solamente un órgano del Estado funciona y es el Poder Ejecutivo, se lo denomina dictadura. Arce ha limpiado ya su escenario político de conflicto con su adversario Evo Morales. y ahora va por quienes se le vayan a enfrentar. Él está en camino a la reelección ahora. Ahora viene por quienes viene por nosotros. Viene por quienes creemos que podemos ser una alternativa política. Y ahora viene la gran pregunta que se hacen todos los bolivianos y la unidad y la famosa unidad que profesan todos y que se llenan la boca ¿dónde está? ¿Por qué no convoca el CONADE a una gran reunión de los líderes políticos para que armemos un solo frente? Ya que Arce ya tiene el partido, Arce tiene el Tribunal Electoral, Arce tiene el Tribunal Constitucional, Arce tiene el Poder Ejecutivo, Arce tiene los pocos recursos que tiene este país pero los tiene bajo su disposición. Entonces la situación es muy complicada ¿por qué no convoca el CONADE? ¿por qué no convoca los que se... yo la puedo convocar los yo los invitaría pero no vienen porque son tan soberbios que nadie contesta el teléfono, todos se creen presidenciables. Y yo creo que lo que hay que hacer es abrir una unidad con desprendimiento por la patria, por la democracia, por recuperar la justicia y por ordenar el país. pero la situación no tiene, no vislumbra esperanza porque hay veces cuando queremos hablar con algún opositor no sabemos si realmente es opositor o en definitiva es un funcional al más. Está tan mezclada la situación que no sabemos con quién estamos hablando, si estamos hablando con el amigo o con el enemigo. ¿Dónde quedó el futuro del país? ¿Dónde están las soluciones? Solís, candidato a la presidencia, señala que la unidad está más lejos que nunca. Y el futuro no empieza, el futuro se está aplazando y además no estamos avanzando en lo absoluto en nada de unidad. Los que hace un momento, hace unos meses hablaban de unidad y se llenaban la boca se han partido en 20.000 pedazos. y los candidatos que van apareciendo todos aparecen y ninguno quiere hablar de unidad. Yo quiero hablar de unidad y también quiero hablar de la unidad de los bolivianos pero tenemos que hablar porque tenemos la responsabilidad histórica de hablar ante el país y decirle unámonos. Arce ya ha liquidado su situación con Evo Morales ahora viene por quienes le vayan a disfrutar el país y les digo una cosa me preocupan dos cosas una que los prorrogados del poder judicial van a continuar junto con la subvención hasta el día de las elecciones donde va a tratar de ganarlas por medio de este padrón fraudulento que tiene Arce para con la ayuda de la embajada cubana que es la que dirige este gobierno puedan reelegirlo para el 25 al 30 y ahí si las cosas las vamos a ver mucho más difíciles de las que estamos por un lado ahí van a cortar la subvención y vamos a saber la realidad no quiere cortar la subvención porque está en campaña el presidente desde el primer día que asumió la presidencia y el otro tema que me preocupa es el hecho de que el tribunal constitucional ya empezó a tener la injerencia sobre el poder electoral y entonces ahí es no sabemos si van a haber elecciones el 2025 si van a ser más antes va a ser más después pero no existe ninguna certidumbre sobre qué es lo que va a pasar en el país en los próximos meses se viene una situación total de no vislumbrar la menor seguridad jurídica la menor seguridad constitucional y menos el funcionamiento del estado estamos en conflicto y nadie absolutamente dice nada todos hablan con los pajaritos otros hacen tiktok con chistes y otros salen simplemente para temas sencillos y coyunturales nadie habla de estos problemas que son los principales incluyendo ese decreto que está trabajando Arce para ver el tema de quitar el dominio patrimonial a los bienes muebles a todos los ciudadanos bolivianos nos vemos mañana lo decimos en serio Dios salve a nuestro presidente lo amamos esto es cabildeo digital lo decimos lo decimos